Aquí en mis manos tengo el Honor Magic 6 Lite y lo llevo utilizando conmigo algunas semanas. Me ha venido en el color precioso que es naranja y en este video vamos a hacer una especie de review, análisis y también experiencia de usuario en estas semanas que he tenido a este dispositivo de la marca de Ono. Así que no te hago esperar más e inicio rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio vamos a hablar acerca de una review, análisis y experiencia de usuario con este teléfono tan bonito que les ha quedado a la gente de Honor. Realmente está bonito. El acabado que tiene aquí es como una piel vegana, como un cuarito. Siento que va bastante bien al tacto. Además lo puedes utilizar sin case porque este dispositivo es súper resistente y además aquí en la parte de atrás no se van a quedar marcadas todas las huellas de tu dedo y el teléfono no se va a ver sucio. Además recuerda que es un teléfono que tiene IP53 con resistencia a salpicaduras de agua así que se puede caer sin ningún problema. Pero vamos a empezar primero hablando acerca del diseño y este diseño realmente es muy muy bonito. Por la parte de atrás que es donde más resalta vamos a encontrar un módulo de cámaras circular y las cámaras dispersas alrededor de este círculo. La cámara principal de este dispositivo es de 108 megapíxeles. Es un muy buen sensor ISOCELL HM6. Es un sensor de Samsung que nos va a dar resultados muy buenos que ya vamos a ver en breve. Luego tenemos una cámara gran angular de 5 megapíxeles y finalmente una macro de 2. Eso es lo que vamos a ver en el módulo de cámaras y en la parte inferior un flash. En el centro del módulo de cámaras también tiene un pequeño círculo que nos dice Matrix y algo como cámara con visión de inteligencia artificial o como dice ahí AI Vision Camera. Está bastante bonito. Una de las cosas resaltantes en este módulo de cámara es un anillo, una especie de joyería que aparece alrededor de la cámara que se ve realmente bonito. Es en color dorado que nos da una apariencia como si fuese de oro bastante bonito. Luego por la parte inferior de la parte trasera lo que vamos a encontrar es el nombre de la marca del dispositivo que es Honor. Luego por los costados en la parte izquierda nuestra no vamos a encontrar absolutamente nada. Mientras que por el lado derecho el clásico botón volumen arriba abajo y encendido, apagado y bloqueo solamente. Porque el desbloqueo lo vamos a encontrar en la pantalla ya que lleva un lector bajo la pantalla. Luego por la parte superior lo que vamos a encontrar es solamente un micrófono. Y en la parte inferior vamos a encontrar la bandeja para dos tarjetas SIM, un micrófono, el puerto USB-C y finalmente un único altavoz que se escucha bastante bien. Ahí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que se escucha. ¿Y qué te pareció? Así es como se escucha. Siento que se escucha bastante bien. De todas maneras podríamos extrañar y pedir a Honor que nos ponga en una próxima versión un altavoz dual que realmente le hace falta a esta serie de dispositivos que va bastante bien. Pero si le agregan altavoz dual sería excelente. Muy bien, luego vamos a hablar acerca del hardware y el software. El software viene con Android 13 y Magic OS 7.2. Una capa de personalización que a pesar que no tiene muchos años está bastante bien desarrollada. En todo el tiempo que lo he estado utilizando no he encontrado bugs, no he encontrado errores. Va bastante bien, súper fluida y súper bien optimizada. Además recordemos que el lanzamiento de la serie Honor Magic 6 también viene con una nueva capa de personalización o sistema operativo como ellos también lo llaman. Magic OS 8.0. Así que esperemos que esa nueva versión también le llegue a este dispositivo. Por lo general Honor suele actualizar sus dispositivos bastante bien optimizados. Android que viene, les dije Android 13. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del hardware. Viene con un Snapdragon 6 de primera generación como el corazón y el motor de este teléfono. Además viene con 8 de RAM y 256 de ROM. Estos 8 GB de RAM son ampliables y vienen por defecto ampliables con 8 GB más de manera virtual que Honor denomina Honor RAM Turbo. Que en todo este tiempo que vengo probando dispositivos de Honor realmente se nota que funcionan y funcionan bien. Y muy bien, esto es el dispositivo. Por cierto, si no les dije, las medidas de este teléfono es 16 centímetros de alto, 7.5 de ancho y el grosor es solamente de 8 milímetros. Ahí quizás ustedes lo pueden estar viendo, es bastante delgado. Y una de las cosas que resalta es que con su peso de 185 gramos han podido meter una batería de 5800 miliamperios para el mercado de LATAM. Eso significa que nos va a durar fácilmente dos días y quizás si no exigimos mucho al dispositivo nos puede durar hasta tres días. Otra de las cosas que se resalta para el mercado de Latinoamérica es que este dispositivo viene con cargador en la caja de 35 vatios. Y además también viene con su cable incluido. Y muy bien, ahora vamos a hablar del resultado de las cámaras de este teléfono. Y es que los resultados con la cámara principal, con ese sensor de 108 megapíxeles son buenísimos. Y sobre todo esto no es solamente al sensor que ponen, sino también a la calidad de procesado de imagen que tiene Honor. Que siempre les digo, Honor procesa muy bien sus fotografías y eso le da un punto extra al buen sensor que ya llevan. Entonces un buen sensor con un muy buen procesado de imagen nos va a dar fotografías que realmente son muy buenas. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas de ellas. Y no solamente pasa en el sensor principal, sino también el sensor gran angular a pesar de ser de solamente 5 megapíxeles. Nos va a dar resultados bastante aceptables, sobre todo en buenas condiciones de luz. Yo me atrevería a decir que este sensor puede pasar fácil como un sensor de 8 megapíxeles en vez de uno de 5. Por la calidad de resultados. Luego tenemos un sensor de profundidad. Creo que al inicio les dije macro, entonces me corrijo. Es un sensor de proximidad que nos va a ayudar a que las fotografías en modo retrato sean aún mejores. Otra de las cosas que también se resalta en este teléfono es las cámaras de selfie. Aquí también Honor suele hacer muy buen procesado de imagen. Tenemos una cámara selfie de 16 megapíxeles que nos va a dar resultados, como ustedes pueden ver, bastante aceptables. Ahora les voy a mostrar un video hecho con la cámara de selfie y también con la cámara principal a 1080 a 60 cuadros por segundo. Ahí ustedes lo pueden ver. Y esos son los resultados. Aquí también Honor puede que tenga un punto un poco bajo y es en la estabilización óptica de imagen, que ellos tienen una estabilización digital, que podría ir mejor con una estabilización óptica. Eso se lo pide para la próxima generación. Entonces son dos puntos quizás un poco flacos para este dispositivo, como son el sonido estéreo y la estabilización óptica. De todas maneras, estos puntos que les podría faltar un poco se ven opacados cuando hablamos, chicos, de la resistencia de este teléfono. Y es que ahí ustedes pueden estar viendo cómo este teléfono se cae y realmente no pasa nada. Resiste bastante bien. Y es que su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con una relación aspecto de 21 novenos, el cual es un panel de 10 bit, es súper resistente, chicos. Pues realmente es una pantalla súper resistente y Honor ha dado un paso más adelante con relación al Honor Magic 5 Lite y esta vez tiene una resistencia 360. Y es que el dispositivo se puede caer en cualquier dirección y va a soportar bastante bien. Ahí ustedes pueden ver algunas pruebas que he hecho. Así que si tú tienes manos de mantequilla o con mantequilla, no te preocupes porque si el teléfono se cae, va a resistir bastante bien. Y esto es un puntazo. Ya no tienes que preocuparte por llevar un buen case. Puedes llevar tu teléfono así, elegante, ligero, con una gran batería, una muy buena pantalla, muy bien calibrada, muy buen sensor principal y además súper resistente. Realmente recomendado, chicos. Y es que a muchos amigos les veo con la pantalla que parece las telas de araña de Spider-Man. Pues con el Magic 6 Lite al parecer no te va a suceder eso. Y ahora vamos a hablar otro apartado bastante importante como es el de los juegos. Y ahí ustedes pueden ver, he probado Dazzero y este juego es súper ligero, así que el teléfono lo va a levantar sin ningún problema. Luego he probado Free Fire y también va bastante bien. Allí ustedes lo pueden ver. El procesador Snapdragon 6 de primera generación lo levanta sin problema. El Gambao, aquí sí calienta un poquito, pero nada que exagerar. Y finalmente el Genshin Impact lo logra levantar, pero allí ustedes pueden estar viendo las imágenes. Y también les voy a dejar en qué calidad gráfica es que lo suelo jugar. Por lo general, chicos, si quieren jugar un juego bastante pesado como es el Genshin Impact de más de 30 GB, yo les sugiero dejarle en la configuración que viene por defecto, que es donde el teléfono lo va a optimizar de mejor manera. Y eso es todo con respecto al Honor Magic 6 Lite, un teléfono que realmente me ha gustado. Es un pack bastante completo, es un diseño muy hermoso. Por lo general las personas tech no valoran mucho el diseño y solamente se centra en especificaciones. Pero ese teléfono está muy bien optimizado con todo ese hardware que tiene y te va a dar una experiencia bastante buena. Así que si tú eres un usuario que no le gustan mucho los juegos y te encanta hacer fotografías y estar en redes sociales, este teléfono realmente es para ti. Además es súper resistente, es bastante ligero a la mano con esos 185 gramos y además con una batería enorme con un nuevo desarrollo que Honor ha hecho. Y muy bien, si quieres saber más acerca de este teléfono te estoy leyendo en los comentarios y muchas gracias a Honor Perú que me lo ha prestado. Conmigo será hasta la próxima, recuerda, yo soy Fersamala, chau chau.